Hoy de nuevo voy a hablaros de esta guitarra, de la Fender Stratocaster del año 94, Fender mexicana, pero que se fabricó en la planta de Estados Unidos de Corona. Tenéis la información en cuanto a esta historia en el vídeo de la descripción que hay abajo, pero también días después subí otro vídeo donde analizaba el sonido de esta guitarra, que lo podéis encontrar aquí. Ese vídeo estaba hecho con la guitarra solo ajustada y con las cuerdas nuevas, entonces era el sonido estándar que tenía esta guitarra sin alterar nada. Ahora lo que hemos hecho es una pequeña mejora, un primer upgrade, donde he mejorado parte de la electrónica y el bloque del trémolo. Solo faltaría cambiar las pastillas, que estoy esperando unas pastillas de Toner Rider para acabar de configurar esta guitarra un poco al modo deseado. ¿Qué pasa? Esta guitarra tenía un problema, que era que los potenciómetros cuando giraban hacían ruido e incluso dejaban de dar señal, entonces por ejemplo bajabas el volumen y se cortaba el sonido. Entonces al final por practicidad los tuve que cambiar. Lo que hice fue cambiarlo por unos potenciómetros de calidad y un selector switch también de calidad. Concretamente unos CTS y un CRL, que es un switch que ponen las Stratocaster por ejemplo de Custom Shop, así como los potenciómetros. Aproveché también y esta guitarra lleva de serie un bloque de trémolo delgado, que como podéis ver tiene un rebaje que lo hace más pequeño. Es más delgado en la parte inferior. Entonces lo que yo hice fue cambiarlo por uno de latón, que le da más cuerpo y más sustain a la guitarra. Realmente como la Stratocaster es una guitarra donde los muelles y el bloque da bastante importancia al sonido, pues es una pieza importante cambiar. En cuanto a la electrónica, pues como os decía, esta guitarra lleva una electrónica básica típica de la época de Fender en México. En concreto son potenciómetros pequeños, lo que se considera pequeños. Y el selector, bueno no fallaba el selector, los potenciómetros sí que fallaban, pero el selector no. Pero lo quise cambiar igualmente por un CTRL. Entonces podéis encontrar un vídeo ahora mismo que lo pongo aquí encima de cómo fue el proceso de soldadura. Donde se instaló lo que os decía, unos potes CTR, un switch CRL y también cambié el condensador por uno de Orange Drop. Así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar la demo de sonido, a ver qué veis también que ha cambiado respecto a la versión estándar. La versión estándar. La versión estándar. La versión estándar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!